Hola gente, mi nombre es Gonzalo de GFM Reparaciones y hoy les quiero mostrar algo muy sencillo acerca de los pines de carga de IFO. Bueno gente, hoy les quiero mostrar algo muy sencillo y es tan fácil, tan fácil como vuelvo a decir, que nos vamos a ahorrar plata en el caso de querer llevarlo a un servicio técnico por esta falla. Es algo que mucha gente no lo sabe y por ahí lo lleva justamente a un servicio técnico, por eso hoy vamos a ser 100% honestos, lo que tratamos de hacer justamente con esto es demostrar cómo trabajamos nosotros y a la vez también para que ustedes estén un poco más vivos, en el sentido de decir no llevo al servicio técnico por algo que no conozco. En este caso nos entra este Iphone 7 Plus justamente para hacer un cambio de pin de carga. El cliente nos dice que le carga pero le carga mal, que le carga poco, que a veces no le entra el cablecito. Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es agarrar un cargador, un cable y enchufarlo. Al enchufarlo lo primero que vemos en este caso es que el cable tiene juego, no está ingresando bien en el pin de carga. Al querer conectarlo nos carga y no nos carga, al moverlo nos carga un poquito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En este caso, antes de llevarlo al servicio técnico, lo primero que hacemos en casa, esto es algo que tienen que tener cuidado también, no nos hacemos responsables por alguna falla que ustedes puedan llegar a ocasionar, eso está de más aclararlo, pero bueno. Si tenemos un alfiler, un escarbadiente, un palillo, como en otros lados se dice, lo que vamos a hacer justamente es limpiar el pin de carga, la entrada del pin de carga. Vamos a filmar a esta distancia para que ustedes vean bien lo que les estoy hablando. En este caso siempre recuerden hacerlo con mucho cuidado, volvemos a repetir esto tengan en cuenta, que es una pieza muy frágil, pero lo que intentamos mostrarles es el por qué no está cargando en vez de llevarlo a un servicio técnico y que nosotros mismos podamos hacer esto que estamos haciendo ahora, en vez de que el técnico nos cobre por hacernos esto. Empezamos desde un rincón hacia el otro, desde un rincón hacia el otro, lo que hacemos justamente es esto. Exactamente esto que están viendo acá, no es más que basura, que mugre, que entra en el equipo, entonces lo que hace es impedir justamente que nosotros podamos cargar el celular. Bueno, acá seguimos, vamos a ver si logramos sacar un poco más. Todo esto es básicamente normal, a todos nos entra basura, mugre, en este caso es un poquito más de la cuenta, pero bueno. Pero como les digo, esto es algo que ustedes pueden hacer tranquilamente en casa, de esta manera, con este cuidado. La idea es no presionar mucho en el fondo, ni los dientitos que tenemos acá abajo, justamente que son los lectores para poder detectar. Bueno, ahí salió bastante más. Si tienen algo para sopletear pueden hacerlo también, o con la misma boca. Y con esto por lo menos pueden evitar justamente llevarlo a un técnico, que nos cobre por hacerle un cambio de pin de carga, que no le van a hacer cambio de pin de carga. Lo que van a hacer es justamente lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora, limpiarlo y entregárselo. Entonces la idea es evitar justamente eso. Lo que vamos a probar ahora es que si el cable entra bien. Bueno, acá todavía quedó un poquito afuera, así que nos queda un poquito de basura. ¡Gracias! 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 Y ahí ya el cable no tiene juego. No tiene juego. Descaldillo perfectamente. Y no tiene juego. Lo que vamos a hacer es con un pedacito de algodón, de un isopo o cotonete, como lo llamen en sus lugares. Le saco un pedacito, nosotros en este caso lo vamos a mojar en alcohol isopropílico. Ustedes pueden mojarlo con un poquito de alcohol común, porque seguramente isopropílico no tengan en sus casas, pero no es lo mejor, pero bueno, un poquito como para limpiarlo. Y con esto vemos como salió de sucio. Lo sopleteamos un poquito por las dudas, con nuestro Relife. Y una maravilla, vemos que está cargando, lo damos vuelta y carga perfectamente. Bueno gente, espero que les haya servido, es un videito justamente para evitar tener que estar llevando el celular a un servicio técnico por algo tan sencillo, capaz y que nos estén cobrando de más. Así que si les gustó el video, denle me gusta y nos vemos en un próximo video.